Tal vez deberíamos estar de ese lado y muchas oportunidades tuvimos de ese lado y soñamos como están soñando ustedes y bueno, los sueños se pueden lograr. No hay tanto misterio, lo que sí hay que hacer algunas cosas que en definitiva no les vamos a contar nosotros, de qué hacemos, nada más. Como les dije a los compañeros, el agradecido soy yo, porque a nosotros nos formó el fútbol del interior, y lo mínimo que podemos hacer es devolver alguna experiencia y compartir algo. Fue una charla entre colegas. Lo bueno también es brindar ese mensaje de que como ustedes que surgieron desde el interior, se puede llegar, comenzando trabajando en nuestro fútbol. Sí, sí, totalmente posible. Un poco lo que reitero, lo que le decía a eso, la oportunidad no nos puede agarrar sin estar formados. Si nosotros estamos formados, siempre podemos aspirar a dar lo mejor de nosotros mismos. Y bueno, yo les decía que soy un ejemplo, yo comencé en Atlético de Florida y bueno, y hasta acá he venido. No sé si mucho o poco, pero he venido. Y a veces también, bueno, superando cosas que se presentan en el interior, y que quizás no se presentan en el fútbol profesional. Bueno, el fútbol del interior te prepara para todo, porque uno cuando es entrenador en el interior, no solo cumple la función de entrenador, sino que muchas veces hasta de directivo. Así que, lo forma para todo, y cuando llega el profesionalismo, se simplifican las cosas. Más allá de eso, bueno, hay que siempre manejar conceptos, ¿no? Y siempre tener una parte teórica y específica, que sea donde sea en el fútbol hay que aplicar. En cualquier actividad, si uno no tiene el concepto, ¿cómo hace para desarrollar la actividad? Es decir, te ves muy limitado. El conocimiento es fundamental. Y después está el arte que tenga cada uno, de cómo transmitirlo, cómo transferirlo, cómo organizarlo. Pero el nutrirse del conocimiento es fundamental. Hoy aquí, por ejemplo, muchos directores técnicos que están trabajando en la Liga Interior, sobre todo en la Liga Capital, en Liga, han decidido hacer el curso. Eso es algo que es positivo y que se está dando, ¿no? Ese mensaje también es importante. Muy importante porque se está dejando eso de que porque jugué al fútbol puedo dirigir. Sí se puede, pero también se puede jugar al fútbol y prepararse para ser mejor entrenador. ¿Cómo se viven las diferentes realidades de los jugadores del interior, no? Que a veces tienen que trabajar, tienen que ir a entrenar. ¿Entrenan de noche? Usted lo planteaba. Una cosa que quizás en el profesionalismo es impensado. Bueno, sí, es impensado. Pero todo eso tiene un contexto de pasión por lo que hacen y que eso no tiene precio. Y muchas veces los logros tienen hasta un sentimiento que no tiene el del fútbol profesional. Yo valoro mucho eso del futbolista del interior. ¿Qué es lo principal que hay que decirle a un entrenador de fútbol, que hoy en día está al frente de un equipo del interior? Que trate de entrenar con excelencia y que los futbolistas que estén a su cargo se sientan entrenados. Usted decía que siempre le tiene que dar algo al futbolista. Bueno, es la función. El entrenador nunca deja de ser educador. Según en el lugar que atuve, priorizará una cosa o la otra. Pero al futbolista hay que llegarle por distintas aristas. Y si uno quiere que el futbolista rinda, también tiene que prepararlo para lo que pretende el entrenador. Escuchamos la charla también. Usted propone la versatilidad, ¿no? Saber de los métodos, pero no cerrarse a uno específicamente y solamente. Sí, estoy convencido de eso. Sobre todo en esta parte del continente, que las metodologías las tenemos que saber e ir utilizándolas de acuerdo a las circunstancias. No me afilio a ninguna metodología. Pero en el fútbol profesional es impensado que el doctor se le trata del entrenamiento si no tengamos una hora antes el informe de lo que sucede con tal y tal futbolista. Gracias. 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 Gracias.